... Tras años de espera parece que por fin comienzan las obras que buscan reparar la cubierta del Centro Cultural Lecraque y dar solución así a las continuas goteras con las que conviven en el edificio. El Ministerio de Fomento comienza estos trabajos que adjudicó por 380.000 euros, obra que en última instancia se vio retrasada por la pandemia. Buenas tardes, hoy el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha visitado los centros de trabajo de los agentes forestales de la provincia. El sindicato UGT reivindica la categoría de bombero forestal profesional. Piden que se formalicen contratos indefinidos para garantizar la campaña de incendios y la prevención a lo largo de todo el año. Creen que la llegada a España de fondos europeos para hacer frente al cambio climático es una oportunidad para esta profesión. Y precisamente desde UGT denuncian la tardanza ya habitual en el pago del salario de las trabajadoras de las escuelas infantiles Crescans y Casilda Ordóñez. Estudian con las afectadas poner en marcha medidas de presión. Desde el Ayuntamiento ya habían puesto en contacto con la empresa para requerir ese pago. Así luce ya la obra de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes en la Catedral Palentina tras su lavado de cara. Una iniciativa instaurada dentro del sexto taller de restauración en el que colaboran la Diputación Provincial y la Diócesis con la intención de dar una segunda vida a 35 obras de diferentes puntos de la provincia. No es el primer deporte ni el primer club que entrena desde que comenzó la pandemia, pero esta imagen sí que tiene un peso simbólico importante. El Palencia Turismo ha comenzado su pretemporada. Es el primero de los máximos representantes del deporte en Palencia y ha comenzado con estrictas medidas de seguridad en el campo de la juventud. Nueva entrenadora Valeria Flores, nuevo proyecto deportivo y la ilusión de comenzar la temporada. Que veremos qué ocurre. Hay fechas, pero todo está en el aire. Asuntos laborales y económicos son hoy asunto de portada. UGT reivindica la categoría del bombero forestal. Piden a la Junta de Castilla y León que convoque plazas fijas que garanticen la campaña de incendios y también la prevención durante todo el año. También creen necesaria una legislación estatal que determine sus funciones. Hoy el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha visitado diferentes puestos de vigilancia de incendios de la provincia. UGT denuncia la situación de precariedad laboral de los bomberos forestales. A los bajos salarios se suma la temporalidad y la ausencia de carrera profesional. El sindicato reivindica esta categoría ahora más importante, si cabe, por el cambio climático. Recuerdan que llegarán fondos europeos para hacer frente a este fenómeno y los bomberos forestales pueden contribuir a la prevención, además de la extinción. Es imposible que podamos atender desde la extinción los problemas del cambio climático en nuestro país. Prevención fundamental. Por eso nosotros pensamos que los puestos de trabajo de los bomberos forestales no pueden ser de temporada, desde luego ni de tres meses ni de seis meses, que tienen que tener una situación contractual de carácter indefinida, porque si queremos luchar de verdad contra el cambio climático, contra los incendios, lo tenemos que hacer durante todos los días del año. A la Junta de Castilla y León le pide que convoque plazas fijas y al Gobierno que saque una legislación estatal que fije las funciones de los bomberos forestales. Es necesario una legislación estatal que determine cuál es el trabajo, cuál es el papel de los bomberos forestales en nuestro país. Por eso somos el sindicato que ha impulsado el estatuto del bombero forestal. Desde UGT también plantean la necesidad de promocionar entre el colectivo de mujeres esta categoría profesional, así como su desarrollo. Y el secretario general de UGT también se ha referido a la situación económica del país motivada por la pandemia. Pepe Álvarez exige al Gobierno que prorrogue los ERTE más allá de septiembre. También piden que se tramiten los expedientes del ingreso mínimo vital con el objetivo de activar el consumo y que así al menos la economía se mantenga en ralentí. Prorrogar los ERTE, los ERTE que hemos pasado de creo que 3.700.000 en estos momentos, que estamos por debajo del millón de personas. Además, ese mínimo vital es absolutamente imprescindible para poder dar de comer a los hijos en muchos casos o para cubrir las necesidades mínimas y por eso esa exigencia. Los empresarios y sindicatos de la capital no llegan a ningún acuerdo sobre la apertura o cierre de los comercios en la semana del 28 de agosto al 6 de septiembre. Desde la CEPOE consideran que es un año excepcional por lo que proponen dos soluciones para evitar la fuga de clientes a otras ciudades cercanas. Por ello proponen abrir las tardes del 30 de agosto al 4 de septiembre de forma voluntaria por cada trabajador y cerrar las tardes del 31 de agosto y 1 de septiembre. Vuelven a subir los casos de COVID-19 en la provincia. Se han detectado, conforme a la nueva estrategia y sin síntomas, 17 nuevos casos confirmados por PCR. También nuevos casos con síntomas en las últimas 24 horas. En concreto, 5 nuevos diagnosticados. En total, el número de personas infectadas en la lista asciende ya a 1.267. Las altas hospitalarias suben a 391 y el número de víctimas mortales sigue siendo 88. Y en la provincia hay nueve brotes activos, uno más que ayer y siete zonas básicas de salud en alerta naranja por COVID-19. Son zonas que, según la Junta de Castilla y León, deben mantener restricciones al máximo en lo que se refiere al contacto social. La última que se ha sumado a la lista es la de Paredes de Nava. Ya estaban en esa situación Cervera de Pisuerga, Saldaña, Millada y Palencia Rural, Osorno y Jardinillos, esta última en la capital. Por cierto, que el Ayuntamiento de Fuentes de Nava ha anunciado que va a cerrar sus piscinas por precaución. El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco IGE, advertía ayer de que si no se controla la evolución de la COVID-19, las dos próximas semanas se complica la vuelta al cole. Desde el sector de enseñanza de UGT confían en ese regreso presencial y piden que se extreme la protección. Bueno, lo que dice Jai es un brindis al sol en el sentido de que nadie sabemos lo que va a ocurrir. Nosotros pensamos que el curso se va a comenzar, no puede ser de otra manera, a no ser que haya una hecatombe. Entonces, lo que sí pedimos es que haya un control absoluto de las situaciones, que haya un control del número de alumnos por aula, que se dote, sobre todo, de personal a todos los centros para que puedan llevarse a cabo la enseñanza en unas condiciones dignas para los alumnos y para los profesores. Y hablando de educación, las trabajadoras de las escuelas infantiles Cresanz y Casilda Ordóñez estudian medidas de presión ante los continuos retrasos en el cobro de sus salarios. Dicen desde UGT que el ayuntamiento debe estar encima de la empresa para evitar esas situaciones. Desde el consistorio aseguran que ya han requerido el pago. Hablan desde UGT de tardanzas habituales en el pago de los salarios de las trabajadoras de las escuelas infantiles Cresanz y Casilda Ordóñez. Razón por la que estudian poner en marcha medidas de presión si no ponen una solución rápida. Pues en algunos casos me he llegado hasta los tres meses, ahora estamos ya con un mes y medio y es algo que es habitual, por eso estamos un poco preocupados. Razón por la que estudian poner en marcha medidas de presión si no se llega a una rápida solución. Estamos viendo a ver porque si esto no se resuelve vamos a ver si igual posiblemente no convenceremos el curso. Piden al ayuntamiento una mayor vigilancia pero afirman que la Consejería de Educación debería hacerse cargo de todos estos centros. Todas las empresas que gestionan los servicios públicos lógicamente no vienen a perder dinero. Entonces ellos hacen su gestión y tiene que ser el ayuntamiento el que esté supervisando constantemente y inspeccionando a ver si lo que se hace es que se hace bien. Desde el ayuntamiento aseguran que ya han requerido el pago a la empresa concesionaria y le exigen solvencia para cumplir en tiempo y forma con las trabajadoras. Se ha hecho de rogar pero parece que por fin comienzan las obras para reparar las goteras en el Centro Cultural Le Crac de la capital. El Ministerio de Fomento se las adjudicó a una empresa gallega por 380.000 euros. Nos lo cuenta Alba Míguez. Sí, parece que por fin van a comenzar las obras de reparación de las cubiertas del Centro Cultural Le Crac. Al menos hoy ya se han comenzado, como ven, a instalar los andamios en el exterior del edificio. Una obra que, como saben, va a estar financiada íntegramente por el Gobierno de España que tendrá un coste superior a los 379.000 euros. El objetivo de estas obras es terminar de una vez por todas con el problema de las goteras. Evitar que se siga acumulando el agua en las cubiertas cada vez que llueve de forma intensa. Un problema que este edificio arrastra casi desde que se reconvirtió a Centro Cultural en el año 2011. Mario Simón se suma al manifiesto de ocho regidores del país contra el decreto ley que incauta superávits de ayuntamientos y diputaciones. Se lo ampliamos junto a otras noticias en nuestro capítulo de breves. Mario Simón se suma al manifiesto que han promovido varios regidores del país contra el decreto ley que pretende incautar el superávit de los ayuntamientos y diputaciones. Este documento rechaza el acuerdo entre la FEM y el Ministerio de Hacienda y exige una rectificación del consenso reclamando que se liberen los superávits municipales así como que se elimine la regla de gasto para el ejercicio 2021. Con este motivo, los regidores solicitarán una reunión con el Ministerio de Hacienda para trasladar su opinión. El ayuntamiento recibirá 300.000 euros más de parte de la Gerencia de Servicios Sociales para hacer frente a los gastos derivados de la crisis sanitaria. Este dinero se destinará a la contratación y refuerzo del personal integrante de los equipos de acción social, la cobertura del servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia o ayudas a colectivos en riesgo de exclusión social. Esta aportación se suma a los 226.000 euros del primer fondo que llegó al ayuntamiento. La Junta de Castilla y León y la Fundación Santa María la Real impulsan un año más el programa Empleo Mujer PENCIN, una iniciativa que pretende mejorar la empleabilidad y favorecer la inserción sociolaboral de mujeres en desempleo con riesgo de exclusión social o dificultades de acceso al mercado laboral. Se habilitarán 150 plazas para mujeres de las nueve capitales de provincia de la región. En las cuatro ediciones pasadas participaron 933 mujeres. La plataforma PISORACA y Comarcas Vivas solicita a la presidenta de la Diputación Provincial que inste la Junta de Castilla y León la paralización del macro proyecto. Insisten en que este proyecto que pretende instalar 14 macrogranjas va en dirección contraria a los objetivos de desarrollo sostenible promovidos por Naciones Unidas. Por ello piden que se promuevan iniciativas verdaderamente sostenibles en el medio rural y que se reúnan con los alcaldes de las zonas afectadas para estudiar juntos esta problemática. Un rescate más en la montaña palentina. La Guardia Civil rescató a una mujer de 42 años que sufrió un esguince de tobillo mientras hacía senderismo en la ruta de la Tejada de Tosande en Cervera de Pisuerga. Debido a la frondosidad de la zona se hizo imposible su rescate aéreo por lo que tuvieron que iniciar el descenso, subida a la espalda de los agentes. Finalmente se trasladó a la mujer al centro de salud de Cervera de Pisuerga donde recibió atención médica. La Diputación Provincial y la diócesis palentina clausuraban esta mañana su sexto taller de restauración, una iniciativa que pretende poner en valor el patrimonio de la provincia. Los detalles los tiene Marta Caña. El arte vuelve a ser noticia en la provincia gracias al sexto taller de restauración promovido por la Diputación Provincial y la diócesis de Palencia. Una iniciativa de la que se benefician 35 obras de 21 localidades de la provincia que se suman a las ya 230 restauradas por la diócesis a lo largo de los últimos años. Destaca la restauración de la obra de Santa Úrsula y las 11.000 Vírgenes, una de las piezas más desconocidas de la seo palentina que ya luce en su máximo esplendor tras un lavado de cara o una intervención más de la diócesis de cara al séptimo centenario de la catedral. En nuestra diócesis todas las parroquias del mundo rural tienen obras de arte que merecen la pena ser conservadas y restauradas. ¿Este taller está permitiendo eso? 35 piezas de 21 localidades han sido el objeto de restauración de este año y pese a los momentos de dificultad, a los momentos de pandemia y de confinamiento, pues se suspendió durante los días que ha sido más obligatorio, pero sin duda ese compromiso de estos profesionales se ha visto y se ha puesto de manifiesto con la continuación del taller. Argentina y Cervatos de la Cueza unen más sus lazos. El periodista de una cadena de radio de ese país ha entregado una bandera argentina a la Casa Museo General San Martín de la localidad. Lo ha hecho con motivo del 170 aniversario del fallecimiento de José Francisco de San Martín. El general fue uno de los libertadores del país latinoamericano y su padre era natural de Cervatos. Al acto acudió la presidenta de la Diputación de Palencia. Así damos paso a los deportes con Mario González. Buenas tardes, Mario. Hola, Cristina, ¿qué tal? Bueno, ayer comenzó la pretemporada. Pues sí, aunque después del confinamiento el deporte ha comenzado a retornar, hay algunos clubes, hay algunos deportes que ya se practican, lo cierto es que la imagen de ayer es cuanto menos simbólica. Es uno de los máximos representantes del deporte en Palencia. Ya saben que los equipos más importantes en Palencia están en la segunda categoría de su deporte. El Club Balonmano Palencia Femenino, el Palencia Turismo, está en División de Honor Plata, la segunda máxima categoría nacional. Y comenzó ayer su pretemporada con vistas a comenzar la competición dentro de un mes aproximadamente. Todavía no saben si tan siquiera podrán jugar amistosos, tienen que entrenar sin contacto y comienzan un nuevo proyecto. Después de 22 años cambian de entrenador, es una entrenadora Valeria Flores. Hacemos el análisis de cómo comenzaron ayer. Con distancia de seguridad y sin contactos, pero el Palencia Turismo ya ha entrenado. Con unas reglas que es un poco complicado un deporte de contacto, entrenarlo sin contacto. Por eso hay que tener un poco de imaginación para poder trabajar las cosas que queríamos trabajar, para ir cumpliendo las etapas que teníamos planificadas. Por la situación en la que estamos con el virus y las restricciones que tenemos y todo esto, la afrontamos de manera diferente, pero con las mismas ganas y con el mismo ímpetu y ganas de esforzarnos y de dar todo lo que podamos. De hecho, han tenido que retrasar el comienzo, aunque un preparador físico mandó deberes a las jugadoras. Más que para venir súper bien, es para evitar lesiones. Piensa que llevamos demasiado tiempo sin hacer un deporte, pasamos mucho tiempo de la cama al sofá, del sofá a la cama. Ante un panorama incierto, la competición oficial comenzaría a mediados de septiembre. Aspiran a jugar partidos de preparación, pero todo está en el aire. Necesitamos jugar, no podemos llegar sin jugar ni un partido, y más porque entre que hay muchas chicas que se van incorporando, que nosotros dos somos nuevos, al final tenemos que tratar de compactarnos y para eso fundamental es jugar. Así que espero que podamos. Aspiran a alcanzar la permanencia en la categoría de plata del balonmano nacional. Queremos sacar el máximo y yo creo que se puede hacer con la actitud de cada una, viendo cómo estamos todas, que estamos muy involucradas, con muchas ganas y con todo, yo creo que podemos sacar mucho del equipo. Después de más de dos décadas han cambiado de entrenador y una mujer se sienta en el banquillo, es Valeria Flores, la capitana de la selección de Chile. Por un lado yo creo que para ellas va a venir bien, porque van a tener un punto de vista y se puede entender el pensamiento, una cara se puede entender de otra forma, si tú la viviste, pero también les voy a exigir como yo me exigía. Entrenar con mayor normalidad y poder disputar partidos es el primero y el mayor de los deseos, la realidad será la que decida. Veremos qué ocurre, al fin y al cabo serán los datos, será la evolución de la sociedad la que marque si finalmente comienza la liga, si pueden jugar amistosos, cuándo comenzará, que comenzar. Y la pregunta, después de más de dos décadas de otro proyecto, era obligada, ¿cómo quiere jugar Valeria Flores? ¿Cómo quiere que juegue el Palencia Turismo? Así. A mí me gusta el balón mano dinámico, tanto en defensa como en ataque. Me gusta ser valiente. A veces saldrá bien, otras mal, pero me gusta la valentía en tratar de recuperar la pelota, no evitar que no hagan gol, sino intentar recuperar la pelota. Me gusta mucho la creatividad de la jugadora y a eso voy a apelar, a intentar, bueno, los dos, intentar darle la mayor cantidad de arma a cada jugadora para que cuando tome una decisión tome la correcta, pero que ella tome la decisión. Lo que no comienza todavía es el deporte base, otro día hablaremos también, hemos hablado con una de las responsables del deporte base, otro día también lo escucharemos y veremos qué ocurre. Muchas gracias, Mario. Y en la jornada de mañana, las lluvias nos darán un descanso con un ligero aumento de las temperaturas. Lo vemos. La jornada de mañana miércoles en la montaña palentina traerá un ligero aumento de las temperaturas y dejará atrás las nubes y precipitaciones de estos últimos días. Cervera de Pisuerga alcanzará los 28 grados de máxima y 10 de mínima. Situación muy similar en Alguilar de Campó, alcanzando también los 28 grados de máxima. Cielos soleados también en la zona de la Valdavia, donde el mercurio podría alcanzar los 28 grados de máxima en Buenavista de Valdavia. Por la noche no olviden sus chaquetas, ya que se podrían alcanzar mínimas de 11. Continuando a la zona de la Vega, encontramos temperaturas similares a las del norte de la provincia, que oscilarán entre los 28 y los 12 grados en localidades como Saldaña. En Tierra de Campos, temperaturas más veraniegas, alcanzando el mercurio los 31 grados en localidades como Lantadilla o Población de Campos. La zona de la Nava también rondará los 30 grados, máximas de 31 en paredes de nava y en fuentes. En el alfoz de la capital, las temperaturas ascenderán a los 32 grados en localidades como Villamuriel de Cerrato, Grijota o Ampudia, y hasta los 33 en venta de baños. Torquemada y Baltanas disfrutarán de temperaturas entre los 32 y los 13 grados. En la capital, cielos despejados durante toda la jornada, con temperaturas agradables que podrían alcanzar los 32 grados de máxima y 13 de mínima. De cara a los próximos días, bajada de temperaturas y posibles precipitaciones en el inicio del fin de semana, con máximas de 28 y 27 grados. Un año más, Diputación junto al Obispado ponen en marcha su programa de apertura de monumentos. Se podrá visitar un total de 26 iglesias y tres museos de la provincia y conocer así el patrimonio histórico que aguarda Palencia, de martes a domingo en horario de mañana y tarde hasta el 13 de septiembre. 18 templos de la provincia podrán visitarse hasta el 29 de agosto gracias a la iniciativa Palencia en seis rutas que pone en marcha la Diputación Provincial. Estas visitas guiadas pueden reservarse de forma gratuita en la Oficina de Turismo o llamando al 979 70 65 23. El Canal de Castilla incorpora este verano nuevos talleres para toda la familia en su paso por Villa Umbrales. Podrán disfrutar de una travesía por el canal en piraguas eléctricas en el ramal de Campos entre Villa Umbrales y Becerril de Campos. Así nos vamos a las ocho. Vuelve Lola Rebolleda con más información y Mario González. Gracias por su compañía. Buenas tardes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!